¡Pilos! ¿Por qué le ibas a quemar la ropita a Fabio? ¿Por qué el patrón me dijo que no? Hola, ¿quieres seguir viendo este video? Suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos. Esa es peli larga, Fabio. La potranca es Pilos, ¿no Fabio? Tiene pura cara de potranca, ¿no? El potico es el que traen ahora. Fabio, ¿usted dónde consiguió esto? ¿Dónde me lo robó, parejo, Fabio? ¿Dónde lo consiguiaste? A ver. ¿Ah? El de 15, la ropa de la ropa. ¡Ah! Mira, el señor le aprendió su mañadé, Fabio. Si está abajo, la cama, Fabio. Porque Fabio se lo trae desde algún lado allí. Yo creo. Es de aquí, la parcelita. No, solo desde acá. ¿Por qué Fabio puede lavar? ¿Eso es suyo, Fabio? ¿No? Porque apareció acá. Yo pensé que era de usted. ¡Fabito! Imagínate que la abrazco y yo le puse a la mía. ¡Fabito! ¿Oigan? ¡Fabito! ¡Fabito! Coméntamelo. Ve, mira, ahí tienes la imagen de allá. Fabio, es de tu misma estatura. ¿Cierto? ¿Por qué será? ¿Quién sabe? Eso sí es mucha desigualdad a ninguna madre, ¿no, Fabio? Es que Fabio es de raza pequeña, mija. No, pero ahí está igual que vos. Está más grande que mi papá y más grande que usted. Claro. Y eso no tiene por qué ser así. ¿Cierto? Ahí hay un... Hay equivalencia en la foto, pero en la vida real hay un desequilibrio muy horrible, ¿no, Fabio? No. 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 Ah, sí que... Yo, déjame mi pido. Ah. Perdóname. Con el café, yo voy a saber. Sí. ¿Quién tenía café? Pues Fabio. ¿Qué más va a saber? Fabio, ¿ustedes tomó café? ¿Tú tomó café el tarro que viene? Él les llevó, este. ¿Quién fue el que tomó Pilito? ¿Usted? ¿Quién fue? ¿Ah? ¿Este no? Ah, Dios. Está vacío, ¿eh? ¿Pilito, Fabio, no habla de alguien? Es mudo, es mudo. ¿Ah, te quiso la gota, Fabio? ¿A ver, el chango es que lo hizo? Ah, adentro. ¿Ah? Ahí. ¿Quién lo dejó ya? ¿No lo llevaste por ahí? Él lo llevó. ¿Este me ha botado ahí? ¿Por qué está? Porque el loco me va a hacer. Fabio, ¿por qué está tan serio? Ahora menos se gana los puños por no hablar. ¿Qué hagas, Fabio? No, ya es el diablo. No, ya es el pinotado, Fabio. ¿Por qué están mudo, Fabio? Para coír y para atacar los dedos. Con este martillo, con este martillo de las patas. Con el marrón y un caballo. No. ¿Qué busca? ¿Qué busca, hombre? ¿Ya comiste? ¿Ya almorzaste? Y ahí ya haces toda la comida y toda la comida. ¿No se lo hagas ahí, mirá, eh? Ahí ya toda la comida la hagas ahí. Es que es nomás a dejar todos los cigarrillos, mamá, vea. Cambia de portales, hombre, hoy, ¿verdad? ¿Usted es más de eso, verdad? ¿Qué cosa? ¿Quiénmelo? ¿Quiénmelo se le va a quemar eso o qué? ¿Ah? ¿Se le va a quemar la ropa? Todo lo que hay en esa, pues, güey. ¿Por qué le va a quemar? No, pues, si nadie se la coloca, güey. Oye, ¿le va a quemar la ropa, a ver? Si no, Aula le quema la ropa, ¿no? ¿Ah? Está desculcando hasta la herramienta, este güeyón también, hombre. Ya me estés mamado, me estés aburrido. ¿Qué va a hacer, Pilos? No, pues, que ya ha sacado una herramienta ahí, ve. ¿No está mal yo? ¿Qué va a hacer con eso, Pilos? ¿Qué va a hacer con eso, Pilos? Ah, creo que es sola, Pilos, creo que es azul. ¿Ya ha quemado la ropa? ¿Qué va a quemar eso? Porque ya está mojado y ya no prende, Pilos. ¿Qué va a hacer, Pilos? ¿Qué va a quemar esta maricada? Ay, ¿y por qué le vas a quemar la ropa, Pilos? Está muy suya. ¿Y eso está mojado? Todo esto está mojado, mira. Pero ojo prende, Pilos, ve, ve. La ropa es suya, Pilos. Vamos a quemar la ropa, Pilos, ve. Ay, ¿y por qué le quieres quemar la ropa? ¿Qué va a quemar la ropa, Pilos? Fabio. Ay. Fabio, cogemos una mandarinita, por favor, ¿sí? Busque a alcanzas. Fabio, en busca de su ropa. ¡Pilos! ¿Por qué le ibas a quemar la ropa, Fabio? Porque el patrón me dijo que no. Ah, porque el papá le dijo que no? No, si no. ¿Pero por qué? Porque estaba muy sucia, Fabio. Estaba muy sucia la ropa. ¿Estaba muy sucia? Ahora saco las cobijas y también las voy a quemar. Todas las cobijas las voy a quemar. Es como la fe con esa cojecita. ¿Cuál es el rumba? El rumba es el dedo que teníamos ahí. Ah, yo dije que es rumba. Grima, eso... Pero si juega grima un ratito conmigo, ¿sí? Vamos a ver, guardia, Fabio. ¿Qué tiene ahí, Fabio? Eso... Sacó la lengua. Dale, dale para ahí ¡Ah! 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 ¡Sí! ¿Me están quedando los cigarrillos? ¿Qué? Y así que lo quieren cigarrillos es para que no hay un ¡Muchas, muestras! ¡Esta es mi hijo de puta! ¡Esta es mi hijo de puta! Mira, yo le hice garguitos ahí Ve, Piro, así es que le saca el... ¿Sí, eh? Es buen contenido A ver, Pabito, guarde otra vez ¡Esta es mi hijo de puta! Suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos